Ya son muchos los corridos, uno más se ha de escuchar Y que en esta misma historia, de esos voy a relatar Yo soy gente que trabaja, muchos me conocen ya El señor de las tanquetas, es mi apodo así no más Mi clave es el H9 y por nombre llevo Daniel El Mazatlán yo radico firme como debe ser Un equipo organizado, el que yo traigo a mi mando Y también buen armamento, para todos mis muchachos Muy agradecido estoy, con mi tío el H2 Pues la mano me brindó, y por eso soy quien soy Varias hazañas vividas, y momentos de terror Como el día en el que el chico, de apuros me rescató Una super diamantada, en mi cintura pajada Que portó con cachas de oro, que siempre verán brillar Para cualquier enemigo, no se piensen detonarla Yo defiendo mi pellejo, pa' no quedar en la raya Varios lujos yo me doy, mas muy tranquilo yo soy No descuido mi labor, bien pendiente siempre estoy Carros de buen arrancón, en los que me mirarán Paseando por Mazatlán, en la playa a disfrutar Y yo vengo desde abajo, y ahora todo lo que tengo Mi trabajo me ha costado, le eché ganas al trabajo Soy cabeza en el equipo, y ando al cien con mis muchachos Soy el Dani, no se olviden, H9 pa' servirles Música 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 Música